Los favorables resultados del programa Materno Infantil en el municipio El Guinero de Urbano Noris encuentran en el laboratorio SUMA o Sistema Ultramicroanalítico uno de los mejores aliados para el diagnóstico. Un laboratorio de alta tecnología absolutamente cubana, donde se realizan tres grandes programas como el Materno Infantil, el de Vigilancia Epidemiológica y el de Marcadores Tumorales. En el Materno Infantil realizamos estudios para la detección temprana de malformaciones congénitas, hipotiroidismo e intolerancia a la lactosa. La introducción de nuevos kit diagnósticos en el laboratorio SUMA del Policlínico Comunitario de Urbano Noris favorece la detección precoz de varias enfermedades de otros programas. Y como algo novedoso en el municipio tenemos los estudios en marcadores tumorales para la detección temprana de cáncer de colon, de daños renales y el antígeno prostático para el cáncer de próstata en el hombre. El sistema ultramicroanalítico puede determinar asimismo enfermedades venéreas, dermatológicas, el SIDA, la hepatitis A y C. Desde el año 2010 todos los municipios de la provincia cuentan con el laboratorio SUMA. Desde Holguín hay de ver a Sistema Informativo de la Televisión Cubana.